En el área, para darle González, parece jugada preparada bien el envío de Caleza Román, ¡gol! La pulga, ¡gol! ¡Gol! Rodríguez, el gran ídolo de Atlético Tucumán, hacía rato que no marcaba, vino el gol del capitán, 2 a 0 Atlético Tucumán. En pelota detenida, lo pierden, ¿a quién va a cabezar? A cabezar, que es Román, nuevamente decisivo en el gol, y estaba ahí para empujarla, perfectamente habilitado. Luis Rodríguez, pulga, pone entonces, 2 a 0 Atlético Tucumán, el decano pasa a ganar por dos cifras, está derecho para el gol también el equipo de Asconzabal, no ha llegado tanto, pero marcó dos goles. Importante Román, cómo se elevó en total soledad para aplicar el frentazo. El primer tanto en el torneo.